Ah, una tarde a solas, con mi libro favorito. Musicales de Broadway de 1940. No hay nadie que me moleste. ¿Qué puede ser mejor que esto? ¡Hola, Roy! Hola, Mart. Güey, no vas a creer lo que me pasó en el metro esta mañana. Estaba este güey, sonriéndome, queriendo hablar conmigo. Oh, qué interesante. Él era muy amigable. Y creo que intento ligarme. De seguro de haber pensado que yo era gay. Entonces, ¿por qué me estás contando esto? ¿Por qué me importaría? No me importa qué vamos a comer hoy. No tienes por qué estar a la defensiva. ¡No estoy a la defensiva! ¿Por qué crees que me va a importar si conociste a un gay? Estoy tratando de leer. Bueno, no quise molestarte con eso, Roy. Solo pensé que sería un buen tema de conversación. Eso es todo. Pues no quiero hablar de eso, así que esta conversación se acabó. Sí, pero... ¡Se acabó! Bueno, está bien. Pero para que lo sepas... Si fueras gay... Estaría ok. ¡Ay, no seas güey! ¡Ah! Seguirías siendo el rey. ¡Ah! Si fuera así... No estaría aquí... Listo para decir que sí... Soy gay, pero no soy gay. ¡Mart! ¡Por favor! ¡Estoy tratando de leer! ¡¿Qué?! Si fueras puñal... ¡Ah, Mart! No estaría... ¡Mar! ¡Mart! ¡Estoy tratando de leer mi libro! ¡Eres mi carnal! Aunque seas controversial... ¡Ah! Pero si fuera real... ¡Ay! Sería normal... ¡No sería... Que dijeras sin chistar... ¡Ay! ¿Qué crees? ¡Soy gay! Aunque no soy gay... Disfruto... Contigo estar... Porque me ha de importar... Que te guste por detrás... ¡Mar! ¡Eso es asqueroso! No, no lo es... Si fueras gay... Gritaría... ¡Gray! ¡Ay! ¡Yo quiero... Si fueras puñal... ¡La, la, 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 la! No te podría abandonar... ¡Ah! Si fueras así... ¡Ah! Yo estaría aquí... ¡Ah! Apoyándote sin cesar... Y decir que no está mal... Que naciste homosexual... ¿Y qué crees? Así fue tu papá... ¡Y lo de gay! ¡No soy gay! Si fueras gay... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!